cómo saber si es que alguien más tiene acceso a mi cuenta de facebook o si es que han ingresado desde otra cuenta o si han ingresado desde otro teléfono así que para ello te vamos a enseñar cómo saberlo en menos de un segundo así que para ello te vamos a enseñar cómo saber si es que alguien más tiene acceso a nuestra cuenta de facebook para ello solamente ingresamos desde la aplicación facebook te vas a las tres rayas seleccionas ajustes y privacidad seleccionas configuración seleccionas más información en el centro de cuentas entras y para ello va a ser donde dice contraseñas y seguridad das clic donde dice donde iniciaste sesión en la parte de acá te va a salir todos los teléfonos o dispositivos que has iniciado sesión para ellos solamente entras acá y para ello te va a salir todo el listado de dispositivos que has iniciado sesión en este caso si es que encuentras algún dispositivo extraño solamente haces clic en la cuenta del dispositivo en este caso entras ahí y das clic en cerrar sesión entras ahí das clic en cerrar sesión y así estarías sabiendo si es que alguien más tendría acceso a tu cuenta de facebook si te gustó no olvides compartir y comentar